Estamos aquí Vamos a subir toda la cabeza de la llama Vamos a bajar por la espina Por la colita de la llama Por el cabo de la llama El portugués es cab ¿Eso no? Ya viene rabino Vea ahí está La llamita Entonces Esa Este monumento Es que justo el sol está bien Así nos han dicho La fortaleza de Sacagama La fortaleza Esto nunca fue lugar militar Fue un templo ¿Sabe por qué llamaban fortaleza los españoles cuando llegaban a todo sitio? Porque estaban pensando en guerras, batallas Porque venían de España, de Europa En las guerras, en los torreones, en las fortalezas En eso pensaban los españoles de Periculto, de Interostevo Todo era guerra para ellos Entonces, por eso que en Cusco también a Sacagama le llaman la fortaleza Llegaron aquí, pisar sus amigos, sí llegaron aquí Aquí se llevaron grecas batallas entre las huestes del último Inca Manco Inca y Pizarro y sus amigos Trescientos, cuatrocientos, después mil quinientos, dos mil españoles venían aquí en busca de tesoros matando a la gente a 10 de sinistro Entonces, aquí se llevaron por más de cinco años grecas batallas entre los huestes del último Inca Manco Inca Por esas razones, los Inca trataban de cubrir, proteger su templo Porque arriba todavía tenían seguramente algunos hilos de oro, algunos hilos de plaza, mesoros Eso trataban de cubrir los Inca, pero desafortunadamente las armas de vuelo eran más poderosas En discutir o a dar dialogar Los españoles, como les digo, dondequiera que llegaran, mataban a la gente y construían ahí Una iglesia, como símbolo de conquista Eso sabemos todos los partidos, ¿verdad? Claro que sí Entonces, así, llegaron aquí y le llamaron Fortaleza esto No fue Fortaleza Fue un templo dedicado a la vida Los antiguos peruanos siempre construían sus ciudades en forma de animales Les han dicho...